El gobierno analiza abrir gimnasios y retomar presencialidad en más niveles de enseñanza. El Ejecutivo presentó un calendario de regreso a las aulas hasta el 18 de mayo y advirtió que hay otro estimativo hasta el 17 de junio. El gobierno analiza y analizará durante los próximos días si es posible reactivar la actividad de gimnasios y clubes y la posibilidad del regreso gradual de algunos niveles más de la educación. Según informó, el informativo de Canal 10 subrayado y confirmó también a Montevideo Portal. El presidente y las autoridades de la educación anunciaron el regreso de las clases presenciales en las escuelas rurales de pocos alumnos. No obstante, el presidente aclaró también que no todos los grados educativos tenían fecha de regreso e informó que, si bien había calendario estimativo hasta el 17 de junio, sería prematuro anunciar fechas por el dinamismo de la situación.